Para todo Rosario Lidarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta que entre yo más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, me viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a toda tu maldad, hoy logro levantarme ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que es lo que vamos a hacer Amigo Mati Setea Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a toda tu maldad, hoy logro levantarme ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte De haber venido a mí, tú puedes provocarme Tercínida de me, tú puedes provocarme